Si tú no tienes dinero Y yo no tengo dos reales ¿Qué vamos a hacer centraña con tan grande caminante? Cuálgame la sombra Si somos uno de los otros ¿Quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tienen fin ni principio, ni fin como, ni por qué Tú eres alto, soy yo paella Tú eres un mío y yo topra Tú eres sevillana, llana y yo de puerto real No hay que no tienen nada que ver El color y la estatura con las cosas del querer Si tú me quieres de noche Y yo te quiero de día Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía Si el aire que tú respiras Es el que estoy respirando Pa' que no piden razones del querer como del cuándo Lo nuestro tiene que ser Lo nuestro tiene que ser Aunque entre el uno y el otro Levanten una pareja Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tienen fin ni principio, ni fin como, ni por qué Tú eres alto, yo paella Tú eres rubio, yo topra Tú eres sevillana, llana y yo de puerto real No hay que no tienen nada que ver El color y la estatura con las cosas del querer El color y la estatura con las cosas del querer Con las cosas del querer Con las cosas del querer